Te puedo darte, te puedo ofrecer para ahorrar tu nombre Jesús. Toda una vida y a las distancias podrán herir tu majestad. Eres más que lo que puedes pensar, eres más que lo que puedo mirar. La vida y mi corazón, en mi grande vida. No es por lo que me da, no me jorde ni. Es como que te pones de la mano en ti, así me lo. En adoración a ti Jesús y no en toda tu piel. Te puedo darte, te puedo ofrecer para ahorrar tu nombre Jesús. Toda una vida y a las distancias podrán herir tu majestad. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Así Jesús y no en todas tus pieles. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Te puedo darte, eres más que lo que puedo mirar. Así me doy, así me doy en adoración, en adoración A ti, Jesús, y no en todas tus pies Y no en todas tus pies